Pues estamos ya de regreso, gracias por estar con nosotros, está aquí el candidato a la presidencia municipal de por Zacatecas, Juan del Real de Movimiento Ciudadano. Muy bienvenido, Juan. Muchas gracias. Gracias por platicar con nosotros esta tarde, pues estábamos ahorita fuera del aire platicando, te reitero la pregunta, ¿Cómo va la campaña? Muchas gracias, un saludo a todos los que nos ven y nos siguen a través de las redes de NTR. Pues muy bien, digo, es una campaña diferente, una campaña que hay que caminarla, que hay que escucharla, y la verdad es que nos han recibido muy bien en todas las colonias que hemos visitado, tenemos y conocemos la ciudad porque de aquí somos, entonces, pues realmente nos han recibido muy bien, traemos también, obviamente, todas las actividades a través de redes sociales, pero sobre todo el contacto con la ciudadanía. Uno que ya vive aquí, nació aquí, y que quiere seguir viviendo aquí, pues no te vas a encontrar cosas muy diferentes de las que uno percibe, como ciudadano, y les comentaba hacia algunos del equipo, pues a mí también se me queda sin agua la casa, a mí también a veces me toca el bache de la calle, entonces conocemos la ciudad, pero sí con las visitas tenemos particularidades y gestiones que nos han pedido, pues muy específicas, que hay que proponer, y hay que hacer precisamente ahí propuestas y soluciones reales para la capital. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Mira, lo que hablamos básicamente es el tema de seguridad, ese es permanente, y que habría que hablar y dar propuestas muy serias, porque quien diga que va a acabar o que va a prometer eso, pues ya sabemos que no hay que creerles. El tema de seguridad, el tema del agua, y el tema de movilidad. Calles bien hechas para Zacatecas, nuevo transporte público, que las rutas lleguen a las colonias cumpliendo la ruta completa, porque nos decían, por ejemplo, en algunas colonias, que no suben o no cumplen su ruta completa, que porque no le sale, o porque es una o dos personas a las que va a subir. Bueno, pues tú estás concesionado para dar precisamente la ruta completa. Entonces, esas son las tres principales necesidades que hemos visto, agua, seguridad, y movilidad, como las principales demandas ciudadanas. El sentir de la gente con respecto a lo que se está haciendo actualmente en la capital, ¿cuál es? Mira. O no sé si tengas ese termómetro, claro. Sí, hay un enojo y un rechazo. ¿Por qué? Porque veían una presidencia municipal ausente, y que ahora que son elecciones, pues medio quieren ponerse a trabajar en algunos barrios y colonias, pero la gente está molesta porque no hay servicios del municipio que estén bien atendidos. Vecinos del centro histórico, algunas de las colonias, como el Jaralillo, que venimos hace rato de ahí, pues falta encapitamiento, faltan servicios públicos. Entonces, sí hay una molestia de que no se han hecho las cosas de que se tienen que hacer. Y en las comunidades, porque luego son veintidós comunidades. Veintidós comunidades. Que pareciera están desatendidas y realmente todo está ya muy cerca. No, ya son parte, bueno, pues, Cieneguillas, que es parte ya, el Orito, son ya zona conurbada, y que tiene que atenderse de manera diferente, pero hemos visitado precisamente el visitador, Francisco I. Madero, Machines, este sábado vamos a volver a estar en Cieneguillas, y la comunidad es que que lleguen los servicios públicos, el servicio de limpia, el sistema de alumbrado público, y ellos tienen un temor muy específico, que es el tema de la seguridad, por las terracerías, por que están sus jóvenes en peligro, y no ven la presencia de la policía municipal, estatal, pues ya no digamos del de la Guardia Nacional. Entonces, creo que debemos de ponerle mucha atención en el tema de seguridad a las comunidades, y obviamente apoyarlos en cuanto a su giro, muchos de ellos son pequeños empresarios, pequeños comerciantes que elaboran quesos, que elaboran chile, que elaboran cajetas, entonces dulces típicos, hay que invertirle a ellos que no están visibles, pero que realmente le aportan a la capital, y obviamente también el sector agrícola, pues son veintidós comunidades, cada vez la mancha urbana nos los va acercando cada vez más, pero creo que debemos apostarle y apoyar a los pequeños agricultores que aún tenemos, y que están olvidados, y que no son escuchados porque dicen, no, pues tú eres de Zacatecas, tú qué te voy a apoyar, pues apoyan al de Fresnillo, al de Río Grande, al de Sombrerete, pero creo que debemos ponerle atención a los agricultores de las comunidades de Zacatecas. Porque pareciera que no, pero sí hay producción en Zacatecas. Sí, sí, sí. Y es un sector que poco se atiende desde las presidencias municipales, lo digo de manera histórica. No, no se ha atendido, la verdad es que los apoyos son mínimos, pero esa persona que a los ciudadanos de la capital son los primeros que nos mandan los productos por la cercanía, son los primeros que llegan y están en el mercado de abastos dando y vendiendo sus productos, pues hay que apoyarlos, ¿por qué? Porque son los que nos alimentan a los capitalinos. En el otro tema, ¿cómo te sientes en la cuestión del ánimo de la gente? Si te ves como presidente municipal, las encuestas no te han favorecido mucho. Bueno, creo que para eso son precisamente las campañas y nosotros lo que estamos haciendo es una campaña pues muy cercana a los ciudadanos, dando a conocer a través también de las plataformas, de los medios de comunicación, como contigo, estimado Saúl, y creo que la percepción es de que vamos a ir creciendo y vamos a ir subiendo porque la gente está cansada, pues de los que ya tuvieron su oportunidad, ya gobernaron, ¿y qué? Pues ahora la gente necesita y nos dice queremos un cambio, y creo que el único cambio que representamos es Juan del Real con Movimiento Ciudadano. Me queda claro que esta primera parte te refieres al actual presidente municipal y candidato, a Jorge Miranda. ¿Cuál es tu postura con respecto a Miguel Varela, que no es de la capital, apenas llega y la está conociendo, y pues eso es lo que dice la gente, ¿no? No, bueno, aquí en Zacatecas nos conocemos todos, ¿verdad? Sabemos dónde vivo, yo nací en La Marianita, estudié aquí en La Guas, aquí he hecho mi vida, aquí conozco a los vecinos, y creo que por lo mismo que vivimos aquí sabemos qué es lo que le duele a la ciudad, qué es lo que hace falta, y bueno, pues yo creo que en ese afán de querer gobernar la capital, ya que se gobernó otro municipio, pero sin haber vivido aquí, pues es muy difícil conocerla, y la gente lo dice abiertamente, bueno, pues, está bien, es diputado federal por otro distrito, pero no lo vemos, o no lo conocimos aquí, pues donde estudió, qué hizo, ¿no? Entonces, creo que eso se lo dejaremos, pues, a la gente que lo decida, nosotros seguimos en nuestra campaña de propuestas sin confrontación innecesaria, pero sí muy firmes, ya estamos listos también para el día veinticinco de abril, el primer debate, estamos preparados para contrastar esas ideas, pero nosotros, pues vamos a hablarle de eso, somos orgullosamente de la capital, aquí nacimos y aquí queremos seguir viviendo, y aquí van a ser, nacer nuestros hijos. ¿Qué más forma parte de la propuesta? Ya hablamos seguridad, la cuestión de servicios públicos, pero, por ejemplo, en cuestiones de desarrollo económico, Zacatecas es una ciudad donde no vemos esta parte, ¿cómo detonarla? Sí, bueno, mira, un importante asunto es el tema del centro histórico y del impulso del desarrollo a través de la economía turística, tenemos un centro histórico olvidado, realmente los zacatecanos y los que vienen y nos visitan, pues se dan cuenta de que ha estado olvidado, lo que nosotros proponemos es un plan de gestión del centro histórico, para que no llegue un presidente municipal, un gobernador, y hagan lo que ellos creen, ah, bueno, vamos a ponerle luces, oye, a ver, vamos a gestionarlo de manera eficiente para que siga siendo la principal atractivo que tenemos nosotros, que es el centro histórico, y poder detonar el turismo en la capital, además de eso, pues necesitamos incentivar los pequeños negocios, desde la pandemia han estado en el olvido, y la capital, lo vemos, pues muchas veces nuestros vecinos tienen que ir a otras ciudades cercanas, porque no encuentran lo que buscan, el simplemente nosotros necesitamos apostarle a la economía local, invertir y apoyar a los pequeños negocios, y a los jóvenes que quieran emprender. Qué bueno que tocas ese tema, entre algunas de las quejas del turismo es lo tarde que habla el comercio zacatecano en términos generales, en la mayoría de los casos, Tío, porque llego temprano aquí a la oficina, y pues son las ocho, ocho y media de la mañana, y no hayas un lugar donde desayunar, por citar algún ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a contribuir a cambiar esa cultura del comercio que abre con el fresco de las once de la mañana? Tú lo sabes. Creo que cuando hablamos de ese plan de gestión, algunos otros hablan que vamos a restaurar o que vamos a renovar. Oye, pues no podemos hablar de renovar ni restaurar, lo que necesitamos es conservar el centro histórico y tener una gestión eficiente que le permita primero ser amable a los que habitan en la ciudad. Es decir, si no tenemos una ciudad amable para los capitalinos, pues no va a ser amable para los que nos visitan. Entonces, necesitamos cambiar el enfoque, que lo que le da vida sean los mercados. Una propuesta que tenemos muy concreta es el generar y habilitar el mercado San Francisco, que está olvidado, darle e invertirle a los mercados, obviamente el laberinto, el arroyo de la plata, el de quebradilla, para generar ese comercio local. Yo creo que si metemos en este plan de gestión a la academia, a los comerciantes, a gobiernos de los tres órdenes de gobierno, y armamos este plan de gestión, cuando vean los comerciantes que hay un ingreso, que hay un buen cuidado, que hay orden en cuanto a permisos también, porque muchos de ellos se quejan, pues es que yo pago mi predial, mi permiso como comercio, pero están dando permisos para que los comerciantes se pongan en la calle, me afecta a mí. Creo que lo que falta es orden en el municipio, y una vez que veamos esa gestión, involucrados todos, pues que vean que si hay turismo que llega y necesita desayunar a las ocho de la mañana, pues ahí los vamos a meter y van a abrir, porque les va a convenir y porque les va a dar gusto que haya gente desde las ocho mañana queriendo los servicios que ellos prestan. Es importante, te dejo algunos mensajes, gracias Hugo Moneno, dice vamos con Juan del Real, Jime Velázquez, arriba Movimiento Subidadano, Cris Villegas, excelente persona, excelente servidor público, qué gusto ver a un zacatecano comprometido con Zacatecas y su gente, ya hace falta alguien con propuestas, Manuel Delgado, saludos al candidato, esperemos que si usted llega a la presidencia municipal, en realidad cumpla con el presidente municipal, en lo que el presidente municipal en turno no ha cumplido, dejando en visto a los habitantes de la segunda sección del área y haciendo las negociaciones a ocultas, Marco Jaramillo Torres, y si las comunidades nomás en tiempo de elección se acuerdan en lo político, ya nomás pasan las elecciones y nunca más regresan, y en lo deportivo que le entre en más deporte, menos violencia, ese es un tema interesante. ¿Qué le dices a Marcos Jaramillo Torres? No, a Marcos, coincido con él, nosotros necesitamos apostarle al deporte, yo siempre crecí siendo basquetbolista, entrené en el Seguro Social con el profesor Raúl Valadez, el Buga, como todos lo conocen, y a mí me formó el básquet, es parte de mi formación, lo que nosotros necesitamos es que los centros y las canchas que están y que pertenecen al ayuntamiento tengan vida, tenemos que generar que los centros sociales sean centros integrales, deportivos y culturales, y que además no se adueñen los los profesores de los espacios públicos, pongo un ejemplo, en Colinas del Padre se le presta para que un profesor dé clases particulares a los niños en el espacio público, tú no puedes ir a jugar, ni nadie puede entrar de los vecinos porque está prestado a él, pero él les cobra cuatrocientos, quinientos pesos a cada niño, está bien, tienes uno, tres, cuatro niños, pues ya son mil quinientos, más los uniformes, ¿por qué no hacer que el ayuntamiento contrate a esos profesores y que sea libre para todas las personas, y que cada niño que quiera no le cobren cuatrocientos pesos, sino que sea el propio ayuntamiento el que dé esas clases. Entonces, traemos un plan para estos centros, rehabilitarlos, la cancha Benito Juárez está en el olvido, necesitamos invertirle dinero, y que no hacen falta más espacios, más canchas, necesitamos que lo que estén, estén funcionando bien, y presten el servicio a la ciudadanía. Rehabilitar lo que hay. Rehabilitar lo que hay, y que tenga vida, porque de nada sirve ir a pintarlos y dejarlo bonito y inaugurarlo, si no tenemos ahí a las familias y a los niños jugando fútbol o básquetbol. Y a estas personas de la segunda sección de la Díaz Ordaz. Bueno, ellos están en una situación muy compleja, porque no ha habido solución con el tema de la mina, el ayuntamiento no le ha querido entrar a solucionar, he ido y estuve recorriendo ahí, y pues prácticamente tienen las vigas, tienen, están en peligro de que se les derrumbe en sus casas, y no hay una respuesta ni de la mina, que es la iniciativa privada, ni del gobierno. Yo creo que hay que atender ese problema, porque si sucede una desgracia, va a tener responsables por no hacer acciones concretas. Pues muchas gracias, Juan, por platicar con nosotros esta tarde. Muchas gracias y un gusto para todos. Bienvenido.